Proveedores de Bomberos de Chile y vamos a estar acá en el stand de Iturri. Estamos con Claudio Amondes. Claudio. Estamos en directo para la señal online de Bomberos de Chile y a través de nuestro Facebook Live para que nos comentes cuántos años ha estado Iturri también con Bomberos y en qué consiste todo el material que tú nos ofreces hoy. Bueno, la empresa a nivel internacional ya tiene 72 años en el mercado, es una empresa familiar, tercera generación ya. Estamos con presencia en 16 países y tenemos hoy día cuatro grandes líneas de negocio y lo conductor de todas las líneas es la seguridad, bajo el punto de vista de la sanidad, militar, industrial y también emergencia. Y puntualmente en Chile estamos trabajando mucho con Bomberos, tanto en el contrato marco de vehículos como en el contrato marco de cascos forestales, guantes y esperamos proyectarnos prontamente a otros tipos de productos. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar un poco cuáles son los productos que tienes para nosotros? Vamos. Bueno, aquí podemos visualizar. Tenemos toda la línea de equipamiento de protección personal, de protección de cabeza, guantes, de protección de pies y los diferentes equipos de intervención, tanto de intervención de incendios estructurales bajo la norma europea y equipo de intervención forestal, forestal, rescate, que es aplicable, digamos, a todo tipo de emergencia. ¿Y qué tipo de tela hay? Aquí nosotros todos, 100% de nuestros productos, trabajamos con tela certificada. Puntualmente aquí ustedes lo que están viendo en ambos modelos son telas Nomets con Kevlar y Gorotex. ¿El casco, estos tipos de casco, qué diferencia tiene? Este es un casco forestal que, bueno, tiene varias particularidades este casco. Cumple normas para incendios forestales, normativa para rescate subacuático, que hoy día está siendo muy común en Chile, por el tema lacústia que tenemos en el sur de Chile, y para rescate en altura. ¿Vale? De hecho, tenemos el contrato, un marco con la Junta Nacional, vigente hasta el día de hoy, y ya hemos entregado alrededor de 8.000 cascos a los bomberos de Chile. ¿Y respecto al casco de allá? El casco que tú tienes, a mano derecha, es un casco estructural, que cumple también norma europea, que nosotros somos distribuidores de la marca SICOR, que son de fabricación italiana, y que generalmente aquí los bomberos de las colonias italianas, los bikinis del foco, lo utilizan para un poco representar, digamos, los uniformes de su país de origen. Claudio, y de los, por ejemplo, las botas que están ahí, yo siempre he tenido una pregunta, tienen, nos puedes comentar un poco, porque tienen una, esto para tomarlas desde acá, que a mí me llama la atención, esta me gustó a mí. ¿Te gustó? Sí. Bueno, a ti tengo una buena, que es de piel, pero hoy día, porque antiguamente se conocían los bomberos que usábamos mucho el caucho, y hoy día ha ido sufriendo una, digamos, un cambio hacia lo que hoy día es el cuero, un poco. Hay que mejorar la confortabilidad. Esto te afirma muy bien el tobillo, tiene muy buena altura, un muy buen peso, lo que significa que el bombero puede andar muy confortable, ¿vale? Niveles de protección, tiene para salpicaduras de materiales peligrosos, algunos tipos de impermeables, también tiene membranas de Gorotex, y con muy buen resultado, muy buena prestación. Bueno, también hemos puesto a nivel de bomberos de Chile a muchas compañías, pero en forma directa, no por el contrato marco bombero, pero estamos siempre tratando de incorporar nuevos productos. Y no hay, además que como tenemos presencia en tantos países, nosotros en Europa y en el cono sur, hemos ido intercambiando mucha tecnología y llevándola, digamos, a diferentes países. Perfecto. Muchas gracias. Supongo yo que ahí al abrochar por el tener el cierre al costado, es mucho más rápido y aquí el bombero lo toma de acá y sale... Claro, tengo una asa para ponerla, generalmente, ustedes saben que los bomberos ponemos nuestros pantalones sobre la bota, que le llamamos el mono, y esta es la asa para poder llevar el mono completo. Y esto permite tener mayor rapidez, digamos, en el momento de hacer tu montaje. Perfecto, Claudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.